¿Qué hiciste antes de subir a la tarima? O sea, ¿cómo te preparaste, oraste, respiraste, meditaste? Oré, oré, oré y nada más dije que sea Dios el que camine ahí adentro y que Él se encargue de todo y nada, las energías positivas y ya. ¿Cómo te enfocaste en momentos previos de entrar al escenario? Porque normalmente tienes muchos nervios, pero tú llegaste con sabrosura. Es bien difícil porque muchas cosas como que por dentro, me doy como cantas así en el pecho y respiro y para adelante. Esa es la rutina. Bueno, con tanta experiencia y con tantas tarimas que has tenido que enfrentarte en la vida, ¿tienes de pronto algún ritual, algo especial que hagas antes de subirte al escenario? Me gusta respirar, ¿no? Conectarme a mí misma, ¿no? Encontrar ese propósito, ¿sabes? ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? No más le doy gracias a Dios. ¿Cómo te preparaste para este gran momento? Antes de entrar al escenario, ¿qué estabas haciendo? Yo tenía mi bata y mi cobija porque tenía mucho frío, voy a ser honesta. Pero yo siento como una piñata y yo siento que hay algo para todos, pues, como que me hizo, ya, yo dije, bueno, voy a entrar al escenario y voy a explotar. Y así fue. Los viajes te darán mucha experiencia, mucho aprendizaje. De pronto, de eso, ¿qué aplicaste antes de subir al escenario? Yo creo que el poder combinar técnicas, el poder conocer diferentes variedades de artistas, el poder apreciar la música, los diferentes géneros que hay. ¿Tienes alguna tradición o algún amuleto que practicas antes de subir? Sí, cuando estoy bien nervioso lo que hago es que me paro y empiezo a hacer así. A sacudir los nervios. A quitarme los nervios que tengo encima. ¿Estás viendo lo mismo que yo?